De Monster Studios Una vez más Como decíste mami Que esa noche en la playa Manny Manuel Fue la más maravillosa Es que yo la vi, la vi, la vi Bailando sexy, me dando el cuerpo para mí Tú estás bien rica, tú estás bien crazy Pégate aquí Al comparte el ritmo que yo te traigo Muévelo así Nos fuimos bailando La playa está esperando Después yo te fui tocando Y así fuimos calentando, baby Bailando bien creyó amor Solo tú y yo en la arena, baby Bailando hasta que salga el sol Ay, no, 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 no Aquí, hay compas de ritmo que yo te traigo, muévelo así Suéltate el pelo, bailando nos fuimos lento Solo estoy yo en la playa, bailando hasta la mañana baby Bailando que hay tres de amor Solo estoy yo en la arena baby Bailando hasta que salga el sol Mi mamita, tú estás bien rica, tú estás bien lista pa' la playita Tomando champaña con un flor de caña, le sigo peleando hasta la mañana Quiero que te muevas conmigo, quiero que te muevas conmigo Quiero que te vengas para mí, quiero que te muevas para mí No fuimos, los vestidos, los monstruos, los estudios Nuevamente, ya tú sabes, Manny Manuel El del poder Muchas veces cantamos con el diablo azul Pero no te creas